¡Suscríbete al canal! Comenzaremos haciendo una silueta muy simple de la cara y de la parte del torso de Goku Y una vez hecho esto comenzaremos a detallar ya la parte de los ojos, de la nariz, también el interior de los ojos, ese entrecejo, haciéndole ya esas líneas de expresión Y también iremos ya bajando a las zonas de la boca, las líneas de expresión que lleva bajo los ojos y también las que lleva bajo la boca Y bien, como estáis viendo estamos haciendo a Goku tal y como salió en la encuesta del vídeo anterior, del vídeo random anterior Hoy os voy a dejar otra para que votéis y me digáis que dibujo queréis que haga en el siguiente vídeo random Ya sabéis que el siguiente vídeo toca vídeo de Fortnite y como ya sabéis ha salido la skin de Calamidad Así que no os lo perdáis porque se vendrá al canal la skin de Calamidad Y os volveré como siempre a dejar una nueva encuesta para que votéis a la siguiente skin de Fortnite que queréis que dibuje Bien, dicho esto como estáis viendo ya hemos dibujado la parte del mentón, la parte de la barbilla Y estamos comenzando a dibujar la parte de la oreja junto con todas las líneas de expresión que tiene en el interior de la misma Una vez hecho esto comenzaremos a tirar líneas hacia abajo para detallar los pliegues de la ropa Tanto la camiseta azul que lleva en su interior como la parte de afuera naranja del mono que es característico en Son Goku Dicho esto vamos dibujando también las líneas de los pectorales y las líneas de expresión del cuello Bueno, una vez terminada la parte de abajo comenzaremos a definir cada uno de los cabellos de nuestro personaje Que como siempre sabéis es característico en los personajes de Dragon Ball tener el pelo Pues básicamente como si fueran plátanos, ¿no? O una especie pues como de fruta con muchas hojas, ¿no? Únicamente tendríamos que ir tirando líneas como si fueran triángulos hacia arriba Y ya en función de la dirección que vaya el cabello pues haremos más grandes, más pequeños Y la punta la inclinaremos hacia un lado o hacia otro Pero bueno, la verdad es un trabajo bastante sencillo y que no creo que necesite mucha explicación Como sabéis ahora estamos haciendo vídeos algo más largos, algo más explicativos Aquí la verdad en el tema del boceto no tengo mucho que explicar Como estáis viendo es únicamente dibujar las siluetas de nuestro personaje Y una vez hecho esto, la explicación más detallada en este caso vendrá en el coloreado Que como sabéis es la parte que en este caso a mí más me gusta Creo que es sinceramente la parte donde el dibujo cobra más vida Pero sí, evidentemente hay que hacer el boceto lo mejor posible Ya que evidentemente es realmente como una de las partes también más importantes Si no hacemos bien el boceto, por muy bien que sepamos colorear Realmente nos va a quedar un trabajo igual o en este caso realista que estamos buscando Bien, para finalizar el boceto y comenzar a borrar Únicamente quedará definir las líneas que van dentro de los cabellos de Goku Y también ciertas líneas que van en su ropaje Y dicho esto, comenzaremos a borrar todas las líneas de lápiz Y comenzaremos con el coloreado Bien, y en esta ocasión opté, como siempre, por dibujar en este caso con lápices únicamente No he utilizado marcador excepto para el fondo que le vamos a dar al final del vídeo a nuestro dibujo Y como veis vamos mezclando en este caso para la parte del cabello Un color negro, un color rojo muy intenso, un color rojo ladrillo, un color rojo normal con una tonalidad normal Y un color rojo carmín para las partes más claras E incluso dentro de ese rojo carmín incluiremos también partes de color blanco Es decir, con nuestro lápiz de color blanco también definiremos ciertas zonas de luz Como veis vamos mezclando, vamos tirando líneas una a una Eso sí que hay que decir, quiero recalcarlo, es que tiene que ser una a una Para que nos saca más o menos un efecto de pelo real Aunque como sabéis no estamos buscando tanto el realismo Sino que una mezcla entre el anime y el realismo Como veis vamos tirando líneas una tras otra Y pasaremos luego el lápiz blender para remarcar cada una de las zonas como estáis viendo Y nos va quedando un resultado muy pulcro Como veis va cogiendo esa tonalidad que estábamos buscando Tanto de negros como de rojos Se queda a mi parecer bastante guay Y si queréis que haga más vídeos con este tipo de pelaje No tenéis nada más que decirlo en los comentarios Y como veis pues bueno el proceso es bastante simple Aunque sí que os digo que lleva bastante tiempo Porque la dificultad en esto es ir haciéndolo línea a línea Entonces sí que es verdad que el tiempo se te va demasiado Pero merece la pena la verdad Porque se te queda a mi parecer un resultado bastante bueno Y a mi particularmente me ha encantado Bien como veis al final todo el proceso se define en lo mismo Como veis vamos dando primero los colores más oscuros Después los colores menos oscuros Hasta llegar al color blanco que he dicho Que complementará al color carmín Como veis no es nada difícil Únicamente como digo hay que ir detallando pelo a pelo Y es lo único que podéis encontrar dificultad A continuación vamos a pasar a la zona del coloreado De los tonos de piel Tanto para la cara, las manos Como la parte del pectoral Que se le ve a Son Goku En la parte de arriba Como vemos vamos a empezar A definir cada línea Con este caso con el lápiz negro Acompañaremos en las zonas más oscuras Con un marrón muy muy oscuro Y para las zonas medias En este caso un café claro Un café medio Según dispongáis la verdad Un café claro sería lo suyo Como estáis viendo aquí a continuación Y para las zonas más claras Utilizaremos un color beige Y como siempre Y como hemos hecho Para la parte del pelo Complementaremos en este caso El color más bajo de tonalidad Como sería el color beige De nuevo con el color blanco Para dar esa intensidad de luz En este caso estamos buscando Realizar un dibujo Que no sea ni anime ni realismo Sino una mezcla de los dos Y ya me diréis en los comentarios Si os gusta este tipo de dibujos Como veis entonces tendremos que buscar La mezcla para que los tonos de piel No se vean muy salientes unos colores Es decir que no se vea el corte Entre unos colores y otros Que es más o menos la perspectiva del anime Y todo lo contrario al realismo Donde no se ven en ningún momento Cuando se cambia un color Cuando se utiliza otro Bien vamos a buscar como digo Esa finalidad Y como veis Utilizando los colores que os he dicho Vamos a ir marcando las zonas Y con el blender nos ayudaremos Para como digo unificar todos esos colores Para que no se note mucho Si es cierto Que al final Hay que recordar Que estamos dibujando Un personaje de anime Y que por lo tanto No nos podemos Dividir tanto En el sentido de que No podemos Tirarnos tanto Al realismo Ya que hay que dejar un poco La esencia del personaje Aunque como veis Con el lápiz blanco Vamos a ir detallando zonas Y más o menos Se puede Y conseguir El resultado Que al final Estamos buscando Para la parte de las cejas Utilizaremos el mismo proceso Que para la parte del pelo Y también para el interior De los ojos Utilizaremos exactamente El mismo Ya que el color Sigue siendo Igualmente Rojo Bien para la parte del cuello Como digo Del pectoral Y también para la mano Restante Utilizaremos los mismos colores Que hemos utilizado Para pintar El rostro De Son Goku Por favor En este momento del vídeo Como veis Ya estamos viendo Como va cobrando vida Nuestro dibujo Por eso digo que El concepto es importante Al igual que el coloreado Creo que son Las dos Las dos cosas Que realmente Uno tiene que dominar ¿No? Bien Dicho esto Como veis Va cobrando vida A mi personalmente En este punto Me estaba encantando Ya el dibujo Y evidentemente Fui creando más Fui metiendo Mucho más color Y la verdad Me estaba encantando Como veis El proceso Es siempre el mismo Aquí Por ejemplo En la parte De la camiseta azul Únicamente Utilizaremos Un azul violeta Un azul Copenhague Un azul cielo Y un azul celeste Y también Lo acompañaremos Este último Con el lápiz blanco Como siempre Si queréis Otro tipo de dibujos Si queréis Si tenéis cualquier petición O cualquier consulta Que queráis hacerme Por supuesto La podéis dejar abajo En los comentarios Y como siempre Os responderé Lo antes posible La verdad Intento responder De verdad A todos los mensajes Así que Si alguna vez Tardo más Que a otros La verdad No os desesperéis Ni no os cabréis Porque no lo hago queriendo Simplemente Es cuando tengo un hueco Y no tengo nada que hacer Pues intento contestar O un hueco así Libre pequeñito Y intento contestar a todos Así que No dudar En dejar en los comentarios Cualquier duda O cualquier petición También por supuesto Os invito a que Os suscribáis A la gente nueva Para que os enteréis De todo lo nuevo Que he tenido al canal Debéis de activar La campanita Tanto los nuevos suscriptores Como los que ya estáis Suscritos al canal Como ya sabéis Youtube Pues bueno No va del todo bien Y sí que es cierto Que si activáis la campanita Tenéis como más posibilidades De que Os llegue la notificación De mi vídeo Que tampoco está 100% seguro Pero bueno Por lo menos Si hacéis esa acción Que estamos hablando Que son 2 segundos De vuestro tiempo Podéis hacerlo Y bueno Más o menos Os llegarán Creo que casi Todas las notificaciones Cada vez que subo un vídeo Bien Como veis Al final Hemos coloreado La parte Del mono naranja Y hemos utilizado Exactamente la misma técnica Que en el resto De nuestro dibujo Pero esta vez Únicamente con colores naranjas Con un naranjo oscuro Un naranja normal De tono medio Un naranja de tono claro Y también lo hemos ayudado Con un amarillo anaranjado En este caso Sería la parte Más clara Y como siempre Ahora Lo vais a ver Vamos a acompañar En este caso La parte más clara De nuevo Con el lápiz blanco Que sin duda Creo que en este dibujo Ha sido fundamental Al igual que el lápiz negro Creo que son Los dos colores Que uno más Tiene que tener En su reserva Tanto el negro Como el blanco Creo que son Lápices elementales Para tener Una buena base Y siempre Disponer de ellos Evidentemente Porque creo Que realmente Son los que marcan La línea En todos los dibujos Y bueno chicos Al final Todo se traduce A lo mismo Entonces Os voy a dejar aquí Con el final del vídeo Para que veáis Como termina La parte del cinturón Que aparece por aquí arriba Y la parte de la mano Y Ya sabéis Que al final del vídeo Tenéis una nueva encuesta Donde pondré Más personajes random Seguramente ponga alguno Que puse en la encuesta Exterior Porque fue bastante votado Y también Como digo La semana que viene Se viene vídeo De Fortnite Con la skin de Calamidad Ya os lo adelanto Así que No os perdáis el vídeo Y nada chicos Dicho esto Como digo Os dejo Con el final del vídeo Y como siempre Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar un pedazo de me gusta Para que siga subiendo Contenido como este Para la gente nueva Que se suscriba al canal Y que active la campanita Y que Nos vemos Chicos Chicas En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!